Al hablar de mujeres sensuales en el espectáculo es inevitable no pensar en Selena Gomez, quien en repetidas ocasiones impacta en prestigiosas revistas y en redes sociales con selfies muy sexys y posiciones muy sugerentes. Sin embargo, ahora la cantante impactó al hacer sex y baile con mucho sabor latino. En su cuenta oficial de Instagram, la también actriz compartió una grabación en la que deja ver que está orgullosa de sus raíces latinas y que tiene el ritmo en la sangre, debido a que apareció bailando muy sensual salsa. Cuando mis amigos me llevan a bailar salsa aunque me hayan dicho que no vaya porque me siento enfermo. No me importa, escribió como descripción de la grabación. Los seguidores de la ex estrella Disney quedaron impactados con los movimientos de Selena Gomez, por lo que la publicación sobrepasó los 3 millones de reproducciones e incluso recibió miles de halagos. No es la primera ocasión que Selena Gomez realiza candentes bailes en sus redes sociales, en repetidas ocasiones se eleva la temperatura al dejar claro que es un símbolo sexual y que tiene todo para conquistar a cualquiera que caiga rendido ante sus voluptuosos encantos. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta para más videos. También puedes suscribirte a mi canal, y no olvides dejar tu comentario. TV Espectáculos MX. Hasta luego.